porque se acuerdan que hace días contamos aquí que doña Talina Fernández, pues ya le habían quitado su programa que tenía en YouTube, ¿no? Y que era un programa que lo tenía en esta revista Indigo, que era el canal de ellos donde lo transmitían, pero que además lo más importante es que lo tenía patrocinado por Jumex, estos jugos que son muy conocidos en todo México y que es una empresa, bueno, grandísima la que los vende y demás, ¿no? Entonces me imagino que les daba muy buen dinero de, para, para tener este patrocinio exclusivo solamente con ellos y de ahí pagaban todos los, los, los gastos y obviamente los sueldos tanto de Talina Fernández como de su hijo Patricio, ¿no? Yo me imagino que así estaba repartido todo. ¿Por qué? Porque la semana pasada que contamos sobre esto, mostramos una publicación de Pato, Pato Levy, que decía que este, que les habían quitado el patrocinio y que todo era por las mentiras, según él, por las mentiras que le habían este creado a su hermano Coco y que el patrocinador se las había creído y que había decidido quitarles el patrocinio y que ya no tenían trabajo, ya no tenían dinero, ya no tenían nada, ¿no? Entonces, bueno, resulta que eso lo dijimos la semana pasada y esta semana, para ser exactos, ayer, salió doña Talina Fernández con un video a hacer la aclaración y a dejar en claro cuál es su situación con este programa que se llamaba Bla 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 y que la verdad es que estaba de hueva, acá entre nos, pero a ver, vamos a ver qué dijo doña Catalina. Amigos, esto pasa siempre, nos quitaron el programa de radio que me permitía a mí y a mi hijo Patricio estar en contacto con ustedes, pues ya Reporte Índigo nos mandó a la porra y ya no tenemos el programa bla bla bla, nos divertíamos mucho y nos permitía estar cerca de ustedes y tocar temas que a ustedes les interesaban, pero ya ve usted que poderoso caballero es el dinero y como el patrocinador se rajo, pues entonces ya no nos quisieron pagar. Ni modo, quiero estar en contacto con ustedes, todavía tengo vida y tengo mucho que compartir y Patricio, mi hijo, tiene mucho más. Dios me los bendiga. Besos. Pues ahí está doña Talina Fernández, dice que 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 Reporte Índigo, pues los votó y que el patrocinador se rajó. Yo creo que yo creo que aquí digo así como nos da gusto cuando alguien decide invertir en nosotros, cuando alguien decide patrocinarte y te emocionas y bueno, se convierte en la empresa más importante y mejor del mundo, pues yo creo que también cuando deciden irse, pues los despides igual, ¿no? Digo, finalmente pusieron su dinero, finalmente estuvieron apoyándote, les funcionó, qué bueno, no les funcionó, qué pena, igual para mí, pero a mí no se me hace padre, miren que es la dama del buen decir, pero no se me hace padre que ahora tanto a Reporte Índigo como a Jumex, pues les vengan a echar sus habladas y a culparlos de que se rajaron. No es que se rajaron, finalmente cada uno es una empresa, ¿no? Cada uno es un negocio y como negocio deben de funcionar. Tú me haces un buen trabajo, me generas ganancias, claro que te voy a tener aquí y claro que te voy a conseguir, a consentir, pero si tú me, yo te tengo a ti y lejos de tener ganancias, tenemos pérdidas, pues a lo mejor lo lo trato de llevar un mes, dos meses, tres meses, pero tampoco voy a voy a estar perdiendo dinero, no más manteniendo gente por por no decirles que ya no, o sea, también hay que ponernos del otro lado y sinceramente, miren, a mí me encanta doña Talina Fernández, me encantó de siempre, desde que era actriz, me acuerdo perfecto cuando salía en esta, en esta telenovela de muchachita con Lourdes Munguía, que Lourdes Munguía era la protagonista joven, ella era la, Talina era la protagonista madura, que salía de mamá de ella justamente, oigan, qué cosa más espectacular era doña Talina Fernández, guapísima, elegante, buena actriz, me encantaba y obviamente también me encantó, este, siempre en sus comentarios, en los programas donde participaba, bueno, me encantaba hasta cómo vendía, este, sus alhajas, porque vendía sus alhajas también, se acuerdan cuando estuvo viviendo en Tijuana, en el canal este de Televisa, donde se dedicaban a vender, este, cantidad de productos, ¿no? Y ella estaba anunciando, ay, que está, que este, dije, está bien padre, miren, y que tiene oro y que tiene no sé qué, y miren cómo, qué bonito se me ve, y toda la cosa, a mí me gustaba mucho, incluso, recordemos que Talina Fernández, estando en Tijuana, fue la que anunció y confirmó a Jacobo Sabludowsky en aquel tiempo, la muerte de Luis Donaldo Colosio, que también era amigo de ella, y que ella pudo estar casi, casi en el quirófano, y fue la primerita que, que confirmó la muerte de este señor, lamentablemente, y entonces hizo cosas, ha hecho cosas, de hecho, muy importantes en la televisión, estuvo conduciendo también su programa nocturno, bueno, en fin, una carrera impresionante de doña Talina, eso que ni qué, eso ni quién se lo quite, pero lo que dije el otro día, también el tiempo pasa, este, finalmente, pues doña Talina ya se ve cansada, y no estamos diciendo que ya no haga eso, que sí lo haga, pero creo que debe de rodearse de un equipo que la apoye, que ella vaya nada más como, como aventándoles la pelota, y que cada uno haga su trabajo, para que la dejen lucir, para que la hagan lucir, y para que el programa tenga, tenga, pues movimiento, y tenga velocidad, porque así como estaban, oigan, el mentado pato este, bueno, el mentado pato ni cuacuace, no hace nada, o sea, nomás está ahí, ay, verdad, mamá, ay, no sé qué mamá, ay, hagan de cuenta el rey Carlos, y la que le, a la que le dejan toda la bronca de llevar, es a Talina, a doña Talina, oigan, es mucha frega para ella, y por, y por más que ella le quiera echar ganas, y por más que ella quiera acelerar, y por más que ella quiera moverse, ya también pesa, ya también le pesa, digo, si uno se anda ahí trabando, y se anda haciendo tarugadas, imagínense ya con los años de doña Talina, entonces, yo creo que en primer lugar, pues será muy su hijo, y lo querrá mucho, y lo que usted, y lo quiere poner a trabajar, lo que ustedes quieran, pero si no sirves para eso, a lo mejor sirves para producirle el programa, a lo mejor sirves para, para vender a patrocinadores, a lo mejor sirves para, para buscar invitados, no sé, para otra cosa es de servir, pero para qué lo aplastan a fuerza ahí al pobre hombre, cuando no tiene la habilidad para estar conduciendo, y menos al lado de un personaje como, como doña Talina, y mucho menos para revivirla y darle la fuerza que la señora necesita, entonces, bueno, creo que ese fue el error del programa, yo lo estoy diciendo como, como, como público, que la vio, y público que quisiera ver a una Talina como la conocíamos, no se lo estoy criticando, nada más porque no tengo nada que hacer, no, es lo que yo vi, y a mí me desesperaba ver eso, y decía, éntrale, o sea, yo le estaba hablando al tipo, al, al hijo de Talina, éntrale, defiéndela, sácala adelante, déjala descansar, habla, platica, cuenta, no sé qué, nada, nada había, entonces, digo, también eso seguramente me ayudó, ahora, ya nada más para doña Talina, un mensajito aquí, una recomendación, doña talina, ya usted no está en los tiempos que le tocaron, los grandes tiempos de la televisión mexicana, los grandes tiempos de la radio, no, los grandes tiempos de, de, de los medios de comunicación de los ochentas, noventas, ya no estamos en ese tiempo, que si no nos contrataban y no teníamos un, un contrato firmado, no asegurábamos, pues, nuestros días o nuestro trabajo durante un tiempo, no, ahorita no, doña Talina, ok, ya se le fue Jumex, déjenlo, ya reporte índigo, no los quiere poner en su canal, muy bien, perfecto, no pasa nada, doña Talina, para eso, tiene que estar su hijo, uno o el otro, aunque el otro tenga que andar atendiendo sus problemas legales, pues, también le pueden echar la mano, ya, ya empezó su, su, su programa, pues, su canal de YouTube lo puede tener, no le cuesta nada, es gratuito, doña Talina, conéctese ahí en su casa, así como hice este video, así hace su canal de YouTube, desde esa salita, y desde ahí empieza a platicar usted, rete a gusto, bien solita, bien a gusto, a su velocidad, eso creo que le va a funcionar mejor, y seguramente lo vamos, lo vamos a monetizar muy rápido, pues, porque usted es Talina Fernández, y usted tiene su nombre, y usted tiene su público, por supuesto, y con eso, doña Talina, con eso le va a llegar el dinerito, no les ande rogando porque la acepten, no les ande rogando porque le den oportunidad, no les ande rogando porque le den trabajo, el trabajo genéreselo a usted, si sus hijos no le ayudan, usted ahí está diciendo, écheme una llamadita, yo le ayudo, pero no lo haga doña Talina de esa manera, y ya no esté echándoles habladas, no tiene caso, haga usted su trabajo, hágalo solita, générese su dinero en casa, y ni se esté preocupando por a ver cuándo me votan, aquí en YouTube usted puede trabajar y hacerlo rete bien, doña Talina, mi respeto, pero yo sí lo que haría, sacar a su pato este, que trabaje en otra cosa, pero búsquese otros conductores que le apoyen, y que le den más vitalidad a su programa, le mando besitos, doña Talina, me querré bien, pero pues pobrecita, pues no, no sabe cómo se maneja esto ahora, y seguramente lo que le dicen, pues ella se lo cree, ¿verdad? En fin, vamos a leer unos mensajitos, hermanitas, ¿alguien vio el programa de doña Talina? Cuéntenme, dice Bambé, le dice, es que ella tiene un diálogo muy agresivo, doña Talina, y es agresiva como cuando le responde muy feo a los reporteros por lo del hijo, y pudo no contestar, pudo contestar con respeto. Sí, exactamente, hermanita, pero yo me imagino, no la justifico, pero me imagino que es parte de la edad, ¿no? Como que entre más crecemos, nos vamos haciendo más achacocitos y más malhumorados, y si aparte le entra a lo mejor este rollo de ya no me quieren, y me corren, y no sé qué, y quién me va a dar trabajo, porque ella se quedó acostumbrada a ese tipo de trabajo, ¿no? Cuando ahora afortunadamente, ok, me corrieron, ah, pues ahora lo hago yo sola, ya no voy a tener ese, ya no voy a tener el respaldo de Reporte Índigo, ya no va a tener el reparto de, digo, el respaldo de Jumex, pero tengo el respaldo del público, ¿qué más quiero? Es lo único que necesito, ya lo demás vendrá solo. Dice Elizabeth García, ganaría más en su canal. Sí, doña Talina, ganaría rete bien, le iría muy bien, estaría muy tranquila, no le tiene que repartir a nadie, solamente a la gente que usted contrate y que sea necesaria para usted, y mire, ni quién le dé problemas, ni que usted ande tronándose los dedos. Trabaje más a gusto y más tranquila, doña Talina. Beatriz Constanza Rodríguez dice, Talina tiene mucho para dar, tiene deudas, está vendiendo su casa, sí hermanita, imagínate, este, afortunadamente, pues ahí tiene, tiene la casa, tengo entendido que la de Morelos y la de la Ciudad de México, que la casa de Ciudad de México es enorme y pues está en una zona súper cara, ¿no? Que es Bosques de Las Lomas, o sea, ahí hay un dinerito, pero así como tienen dinero estas personas, pues también tienen gastos enormes, ¿no? Y pues, si no hay trabajo, pues también se va todo el dinero, hermanitas. Pues bueno, dice Gaby García que tome el curso de cómo ser youtuber. No, hermanita, no tiene que tomar el curso, que me eche una llamada y yo se lo doy a doña Talina, ¿cómo no? Pero pues el tema es que a veces a fuerza quieren tener a la familia metida ahí y no sirven, ¿no? Entonces eso no está bien. Digo, apoyas a la familia cuando, cuando sirven, pero si no, pues mejor les dices, oye, dedícate a otra cosa, búscale por algo que realmente te funcione y me funcione a mí. Ceci 66 dice, siga Natalina, sí tienen canal de YouTube desde hace tiempo, pero, pero fíjate cómo está la cosa, hermanita. Que ella cree, seguramente, por, lo digo por lo que dice en su video, ella debe de creer que tener un canal de YouTube, pues es como, pues hay una, una red social, punto, pero no es un negocio, porque el negocio es cuando me contrata una empresa y cuando tengo un patrocinador. Ella cree porque antes se usaba así y y es lo que digo, ok, que ella lo crea porque, pues, no le tocó este cambio o más bien no le tocó vivir esta nueva manera de trabajar, lo entiendo, pero oigan, los hijos no le pueden explicar, no le pueden decir, no te preocupes, mamá, vamos a hacerlo, mira, aquí va a llegar el dinerito, vamos a trabajarle, a darle duro. No se lo han explicado y eso está bien, bien, bien complicado y pobrecita señora. Dice Rino 0381, no, dice, la Philly prefirió invitar al concierto al Rod antes que a ti, Gigi, tú eres mujer y nunca le darás lo que ella anda buscando, pues no lo dudes, no lo dudes que estuvieron cantando la de adelante corazón, no pares más, y ahí beso y beso. Mirta la Dávila, dice, pobre doña Talina, porjito ya está para que sus hijos la apoyen, económicamente hijos abusivos. Fíjate que sí, hermanita, y esta semana justo la revista TV Notas, pues le dio seguimiento a esto, ¿no? De que ya, pues, la habían sacado del programa y entrevistaron a alguien, ya saben, al amigo del amigo del amigo, y decían unas cosas que yo no sé si sean verdad o no, pero si son verdad, qué fuerte, qué fuerte, qué terrible, porque el entrevistado o la entrevistada que tuvieron, decía que la situación económica de doña Talina realmente era preocupante, que porque incluso había días, que imagínense alguien que ha trabajado como Talina Fernández, que había días que doña Talina no tenía ni para el súper, que por eso tenía que andar en cadena tres, que estuvo ahí, una imagen televisión, no, en imagen televisión que estuvo ahí, en sale el sol un rato, que después, este, intentó lo de YouTube, luego se fue a Masterchef, o sea, tiene que estar busca y busca y busca y busca oportunidades de trabajo, no porque a lo mejor ya está, le da un poco de flojera, pero la necesidad es canija, dicen que ella de plano a veces no tiene dinero, y dicen que, que, que Coco Levi tampoco tiene dinero, que porque como lo corrieron de video cine y no lo liquidaron, por obvias razones, pues que tampoco tiene dinero, a ver, digamos que de verdad doña Talina no tiene, ok, pero tiene un hijo que se llama Coco Levi, que me imagino que algo, que algo guardó, tiene otro hijo que se llama Pato, no, que no sé a qué se dedique, aparte de lo que hacía con Talina, no sé a qué se dedique, pero, pues ya está grande y algo, me imagino, o por lo menos puede trabajar, están las nietas también, las hijas de Mariana, de Mariana Levi, que en paz descanse, no, y que se supone que deben de tener su dinerito porque pues tuvieron el fideicomiso que les dejó la mamá y todo esto, está la noera, la que salió a defender a Coco Levi, que tiene su empresa de producción, tiene su, su, su casa productora, tiene su equipo, sus cámaras, sus escritores, sus camarógrafos, no sé qué, en serio, tiene que andar buscando Doña Talina para el súper, no, pues ahí sí, ya estamos bien fregados, hermanitas, de verdad que sí, esa es la situación de Doña Talina, aquí le ayudamos, Doña Talina, y le sacamos adelante su canal, cómo, chicos, va a estar usted tronándose los dedos, no la friegue, no, 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 pobre señora, pobre mujer, pero en fin, hermanitas. Doña Talina, ¡Suscríbete!